¡Visita de doctor en viernes! Ana Valencia está con nosotros. Hola, Ana. ¿Cómo están? Bien, bien. Contento de que estés aquí porque alguien me dijo que nos tienes una sorpresa. Ya es viernes. Sí, es una sorpresa para ti. Es una sorpresa para mí. Me van a hacer algo para que me vea bárbaro como, Yuli, es la que se hace todo. Oye, ya me toca a mí una manita. Oye, te han roto el corazón. Yo creo que a todos nos lo han roto. Sí, yo creo que a todos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay un síndrome de corazón roto. Un síndrome de corazón roto. Vamos a ver esta nota que nos habla del síndrome del corazón roto. Mito o realidad. Dicen que de amor nadie se muere. Pero una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido o un disgusto muy fuerte, sí podrían mandarnos al hospital. Y la causa sería algo comúnmente conocido como síndrome del corazón roto. Aunque los especialistas prefieren llamarle miocardiopatía de Takotsubo, síndrome de abombamiento apical o miocardiopatía por estrés. El síndrome del corazón roto suele producirse como respuesta de ese órgano a un aumento de hormonas del estrés, lo que produce la liberación repentina de grandes dosis de catecolaminas, unas sustancias similares a la adrenalina y que en dosis muy altas tienen un efecto tóxico sobre el corazón. Los síntomas del corazón roto son muy similares a los que presenta un ataque cardíaco, es decir, fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar. Aunque el estrés es la principal causa, el síndrome también puede desencadenarse por una enfermedad física grave o una cirugía. Afortunadamente es una enfermedad cardíaca temporal. Sus síntomas son tratables y el malestar suele revertirse por sí solo al cabo de unos días o semanas. Sin embargo, es necesario hacerse revisar por un especialista. Ana, cuando yo estudié esto, ni se conocía. No, la verdad es que es una enfermedad muy, muy rara, pero qué interesante, ¿no? ¿Tú sabes por qué se llama takotsubo? Lo que pasa es que tiene la forma de un jarrón, que es con el que como que recogen pulpos, ¿no? Atrapan a los pulpos en Japón. Tako quiere decir pulpo. Entonces se hace este jarrón, por eso se llama así. Exacto, que se ve en la angiografía. Exactamente. Oye, pues estamos listos para mi sorpresa. Perfectamente. Chicos, ahora sí. Oye, yo soy chillón, no soy como Yuli, ¿eh? ¿No me va a doler nada? No, no te va a doler. Mira, tienes que acostar acá. Pues ahora que ya vienen las fiestas decembrinas y que hay que tener la piel más sana y que queremos que se nos vea brillante y súper bien, entonces justamente lo que te vamos a hacer hoy, Pepe, es una cosa que se llama radiofrecuencia facial. La ventaja de este tipo de tratamientos es que lo que sucede es que solamente es calor. Entonces tú vas a sentir mucho calor, más o menos el aparato llega a 40 grados, pero no quema ni nada, y lo que hace es tensar la piel. Entonces nos ayuda a mejorar la calidad de la piel, a regenerar colágeno, elastina, entonces vas a quedar perfecto. Oye, ¿cuánto dura y cada cuánto hay que hacerse esto? Mira, depende mucho del tipo de paciente, pero en general las sesiones pueden ser entre cada semana o cada 15 días, dependiendo de la cantidad de flacidez o lo que queramos corregir. Híjole, la cantidad de flacidez me sonó fatal, ¿eh? Ya parezco como pastel derretido. ¿Listo estoy? Ustedes digan. Entonces, mira, lo que vamos a hacer ahorita, te van a poner un gelecito. Este gel es un gel conductor. No vas a sentir nada, no lastima ni nada, es un gel simple. Y lo que va a hacer el aparato es que tú vas a sentir como poquito calor. Mi calor va a ir subiendo, pero no debe de molestarte. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la luz pulsada? Mira, esto lo que sucede es que el calor se va hacia más profundo y va tensando la piel, va tensando los músculos. En cambio, la luz pulsada es un tratamiento más superficial que utilizamos, por ejemplo, para manchas, para enrojecimientos, y solamente es un tratamiento un poco más superficial. Ese, si te acuerdas, te ponen el gel y te dan como unos flashes de luz. De luz, exacto. Oye, ahora te tengo una pregunta, porque está muy de moda la dermatología cosmética, pero explícales por qué es importante que vayan con alguien que esté certificado. Ay, eso la verdad, la verdad es que qué bueno que tocaste ese tema, es súper importante, porque la verdad es que lamentablemente en México la medicina a veces no es como la quisiéramos hacer nosotros los médicos, y hay mucha gente que ni siquiera médico es, o que es médico y a lo mejor no es especialista, entonces se presta mucho a gente, a charlatanes, ¿no? Cuenta, ¿cuánto te tardaste tú en llegar a donde estás ahorita? Pues mira, lo que pasa es que nosotros ya todos los médicos estudiamos primero en medicina, que es algo que también luego me preguntan si soy médico. Primero todos estudiamos medicina, luego pasamos por un tronco común que es medicina interna, que en mi caso yo hice dos años, y luego hice tres años de dermatología, entonces al final de cuentas son once años y medio de estudio, más aparte después, como dices, poco a poco vamos perfeccionando nuestras técnicas y aprendiendo más de los aparatos, entonces eso ya también llevó otro tiempo más, llevando cursos, talleres, congresos, donde vas como poco a poco aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo? Bueno, yo ya me callo para que se arranquen, nada más diles ahorita que empiecen a hacerme esto, ¿en dónde pueden buscar a un dermatólogo o un cirujano plástico? También está certificado, ¿verdad? ¿En dónde los pueden buscar para saber que si es alguien confiable? Mira, es bien importante que todos los médicos tenemos un certificado por el Consejo Mexicano de nuestra especialidad, en mi caso de dermatología, pero puede ser de cirugía plástica, de gastroenterología, de psiquiatría, etc. Todas las páginas de los consejos lo puedes buscar en internet y normalmente tienen ya una lista de los egresados o los que estamos certificados que cada cinco años tenemos que volvernos a certificar todos los médicos. Entonces lo puedes buscar ahí. Y también la otra cosa es que si tú vas al médico, todos tenemos que tener nuestro título de la especialidad, nuestro título de la carrera, el certificado del consejo y en muchas ocasiones también somos miembros de diferentes colegios o academias. Entonces es importante que cuando vayas al médico realmente te asegures de que el médico sea un psiquiatra, sea un internista y realmente para que esté seguro. Ok. Y otra pregunta que te voy a hacer. ¿Verdad que nos tenemos que estar certificando cada X tiempo? ¿Y qué implica recertificarse? Pues mira, todos los médicos tenemos que recertificarnos cada cinco años. Esa recertificación significa que durante esos cinco años estuviste en constante educación médica continua. Eso significa que fuiste a congresos, que fuiste a talleres, que seguiste aprendiendo, que seguiste actualizándote. Entonces cada quien en su especialidad tiene diferentes tipos de formas de actualizarse y entonces cada cinco años tienes un valor en puntos o tienes que hacer un examen, que ese sí lo hacemos siempre acabando la especialidad y al hacer ese examen lo que sucede es que validamos que tenemos el mismo conocimiento todos en la especialidad. Entonces es bien importante también buscar esto. Qué bueno que lo aclaras tú porque yo siempre me pongo bravo con ese tema en todos lados. Esto me importa mucho. Ahora, ¿qué debo esperar yo de resultados? Que salga aquí tomo que haya muerto por el pasillo. Mira, primero, ¿qué estás sintiendo ahorita? Como calorcito. Como calorcito. De hecho, este tratamiento también me gusta mucho porque muchos pacientes hasta se quedan dormidos. Mira, si no estuviéramos aquí hablando, a lo mejor ya te estarías relajando y estarías casi dormido. Entonces vas a sentir calorcito, rico. Lo que vas a hacer es justamente ir tensando la piel. Entonces tú vas a notar en el ojo específicamente, que es lo que estamos haciendo ahorita, vas a notar que el ojo va a tener más apertura porque muchas veces con la edad va cayéndose el párpado. Entonces vas a notar que el ojo tiene otra vez más apertura, que te ves menos arrugas, que te sientes mejor en general, te ves más descansado. Dime una cosa, todos los que tenemos, yo tengo más una bolsa abajo del ojo izquierdo porque duermo encima de él, pero ¿qué? La gente siempre me escribe a mí, que yo no soy el experto, ¿qué onda con las ojeras? Justamente este tratamiento es para las ojeras, nos ayuda a disminuir la bolsa porque ayuda a drenar lo que tiene ahí. Además, también hay otros tratamientos como los rellenos de ácido hialurónico y diferentes tipos de aparatos que nos ayudan a mejorar la zona de los ojos. Oye, ¿y qué tanto ha permeado esto a sexo masculino? Porque antes eran las mujeres que se hacían cosas y ahora estamos, yo creo que 50-50, ¿verdad? No te preocupes, la verdad es que los hombres también son bastante vanidosos, nada más que no lo dicen, pero entonces aquí vamos a tener a Pepe haciéndose su tratamiento, más o menos unos, en los ojos es un corto tiempo, más o menos unos 10 minutos, entonces te vamos a dejar aquí relajándote un rato. Ok. Pues aquí mientras Pepe se acaba de relajar y acabamos su tratamiento, vamos a ir a un corte. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Jos Vásquez, cirujano plástico certificado. Hoy estamos con mis amigos de Visita de Doctor, los cuales me pidieron que analizara varios rostros de famosos para ver cuáles son los cambios o las cirugías estéticas que ellos han hecho, los cambios que han sufrido durante el pasar de los años. Seguramente ustedes acordarán de él por gladiador y últimamente por el Guasón. Entonces quiero que tengan en su mente la cara de Joaquín Phoenix en gladiador y en el Guasón para que lo analicemos. En gladiador vemos un Joaquín Phoenix joven, él actualmente tiene 45 años, gladiador aproximadamente fue hace 12 años, entonces tenía 35. Lo podemos ver joven, jovial, con la piel clara, sin arrugas. Joaquín Phoenix, muy conocido ahora por su participación como el Guasón en la última película de Batman. Él, pues podemos ver aquí en las últimas décadas cómo ha tenido una baja de peso muy importante y se ha reflejado en lugar de una ayuda a su físico un poquito deteriorado. Bueno, pues les vamos a hablar de los cambios que han tenido los artistas a través de ciertos procedimientos que se han hecho o los cambios que han tenido por interpretar papeles. El caso muy particular es el de Joaquín Phoenix que ha hecho el papel del Guasón actualmente y pues bueno, por interpretar este papel él ha tenido que bajar de peso. Esto lo vamos a notar muchísimo en su cara porque tiene muchas líneas de expresión que se empiezan a notar. Los surcos, a nivel de los surcos nasogenianos que son los surcos que tenemos en esta zona, surcos nasoyugales, algunas otras expresiones como caída de la piel, etcétera que pues marcan este proceso que ha tenido que sufrir el actor para interpretar este personaje. Y ahora en el Guasón lo vemos más viejo uno por el paso del tiempo dos por la pérdida de peso que sufrió para realizar este papel la pérdida de peso hace que perdamos grasa en la cara entonces se noten más las arrugas la grasa facial es un rasgo de juventud entonces también va a hacer que se vea más viejo y algo muy peculiar de Joaquín Fénix recuerden en Gladiador la cicatriz que le llamó la atención a mucha gente que va desde el labio hasta la nariz muchos se preguntarán qué accidente tuvo o qué le pasó bueno, lo que le pasó es que tuvo una malformación craneofacial de pequeño la conocemos como labio y paladar hendido esta se corrige mediante cirugía desde prácticamente el nacimiento a los tres meses por eso él ya tiene un muy buen resultado estético aquí yo logro percibir pues algunas intervenciones muy muy suaves que pudiera haber sido la masculinización que es un rellenito aplicado en la parte de la mandíbula para hacer facciones más cuadradas así como el retiro de las bolsas de bichat esto te da una apariencia más delgada así como un afilamiento de la cara de tal manera que pueda él verse de menor edad pero en estas imágenes que podemos observar también se logra ver un deterioro en la bolsa palpebral que es la bolsa por abajo de los ojos ahí yo también recomendaría realizar algunos cambios para que pudiera ser más benéfico en su nueva apariencia otra de las cosas que también él tiene es que tuvo labio leporino o tiene un estigma de labio leporino en el labio superior esto él no lo dice él incluso lo niega dice que realmente es una cicatriz con la cual nació y que todo el mundo le dice esta parte sin embargo es una hendidura es un labio que a lo mejor puede haber sido muy simple y lo pudieron reparar sin mayor problema pero la cicatriz es excelente y es algo muy característico de él podemos observar que se realizó una dieta rigurosa que tuvo aproximadamente una pérdida de peso de más de 20 kilos junto con el apoyo de algunos anorexigénicos que estos van a ayudar a que pues el apetito y todo el metabolismo se vaya acelerando esto va a tener cambios rápidos y pues sin ninguna intervención de mayor riesgo y podemos ver las características de esta malformación en su cara podemos ver algunos problemas dentales la herida que es muy evidente y la nariz que es un poco chata con la punta caída sin embargo yo creo que Joaquín Phoenix los cambios que ha tenido han sido más por la edad que por algo que se haya hecho este es un actor que se basa mucho en su talento como actor y no tanto en su físico por lo tanto yo no considero que Joaquín Phoenix haya hecho nunca alguna cirugía estética sigue viendo visita de doctor y pues vamos a estar con ustedes para darles más informes pues Pepe ¿qué crees? que ya viene de regreso Yuli ahora sí que fue pisa y corre a cruzar el charco oye a ver cómo le va de jet lag la ventaja es que aquí tenemos maquillaje que hacen que siempre se vea guapa Yuli pues bueno esa es la ventaja porque seguramente si los primeros días todavía va a estar como acostumbrándose un poco al horario pues que nos platique un poco cómo viene de regreso a México señores y señoras lástima que terminó regresamos a la Ciudad de México ya quiero ver a mis hijitos ya quiero mi vida diaria pero viajar es lo máximo o sea hay que dar el rol por el mundo pues el día de hoy vamos a hablar de sexo ¿qué podemos hacer ahorita en la época de frío para amenizar un poco más las cosas con nuestra pareja? y para eso tenemos una excelente invitada el día de hoy ¿cómo está doctora? bien, muchísimas gracias por la invitación siempre un gusto colaborar con ustedes doctora Verónica Delgado sexóloga y psiquiatra que es bien importante ya hemos comentado otras veces la importancia de que vayan con alguien que sí sabe porque de sexo si preguntamos aquí el staff ellos todos creen que dominan el tema pero qué onda con esto de quitarse el tema el sexo el sexo vende queremos subir nuestro rating ¿qué podemos platicar? ¿qué podemos decir? y vende mucho, vende bien pero lo importante es decir cosas que sean reales ok época de frío sí se vale si está helado ¿qué hacemos? pues si está helado tal vez hay que buscar la forma justamente de acercarnos a la pareja y yo diría que hay dos formas de enfriarse emocionalmente y físicamente porque se pierde la emoción se pierde esas ganas de estar con la pareja se pierde ese gusto de llegar rápido a casa para verla y también se pierde esa necesidad de contacto físico con la pareja entonces pues desde luego eso va creando cierto frío aparte del clima entonces la relación de pareja es como un contrato si los contratos cada año nos los van renovando entonces la relación de pareja es importante irla renovando también cada vez es decir, si algo ya vemos que no nos funciona si nuestra rutina de vida es llegar a casa y simplemente vernos cenar cada quien en su tableta porque así sucede ahora pues hay que buscar otras alternativas y para eso hay muchas cosas que pueden ser muy divertidas por ejemplo, ¿por qué no una tarde escaparse a un lugar fuera de casa? por ejemplo, un hotelito cercano, pasar unas horas por ahí pasarla bien, disfrutar, ir a comprar algunas prendas divertidas, ropa interior o sea, jugar al final yo tengo una pregunta porque luego dice la gente es que eventualmente el sexo tiende a declinar en las parejas yo creo que estamos hablando de frío estamos haciendo una analogía con la temporada de frío pero esto es bien importante porque es una parte muy importante de la relación ¿y qué tanto influye la falta de comunicación? la falta de comunicación es tal vez de los problemas principales para los conflictos de la pareja porque si no hay una comunicación clara, asertiva si yo te digo algo y tú me entiendes otra cosa entonces yo ya asumí que no te importo o yo ya asumí que te importa más tu consultorio que estar aquí conmigo y eso pues al final es lo que crea los problemas entonces ya no me quieres, ya no te gusto a lo mejor por ahí hay alguien más que llama tu atención y bueno, se va haciendo un caos terrible y pues si tan fácil puede ser, bueno, fácil entre comillas como sentarse a platicar ¿Cómo ves? ¿Y qué tips nos puede dar, doctora, para hacer que vaya fluyendo todo más fácilmente? Ana es súper decente ¿Qué tips nos puede dar, doctora, para aumentar la cachondería? Pues eso, por ejemplo, fíjense es que en verdad es bien interesante como lo escuchamos cada vez más en la consulta yo creo que cada uno de ustedes en su especialidad de verdad las parejas que llegan y una queja importante es ¿Cuánto tiempo se pasan en el celular? ¿O en la tableta? O cada quien está viendo Netflix pero en su tableta hay un programa diferente cuando me dicen eso digo ¿Qué barbaridad? ¿Qué terror? ¿Qué nos está pasando? Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues lo que recomiendo es, bueno, pues ¿por qué nos echan un volado y en vez de ver dos programas ven uno y están más cerquita? Claro Se tocan con el piecito acá, la pierna o está acá en la orejita el cariñito ¿No? El besito O sea, todo eso es como un discurso implícito, digamos ¿Qué tan común es que, por ejemplo, ya llevas un rato con tu pareja y dices No, pues es que ya se volvió esto rutinario Siempre es de pum pum, gracias, nos vemos a la próxima Y no hay esa conexión que creo que es bien importante ¿A cuántos les pasa? Levanten la mano A mí Ajá Sí, yo creo que allá Allá atrás ¿Se van a dejarse las botas puestas y nada más? Pues sí, si es algo que motiva, que excita, que se traduce así como un estímulo erótico Pues ¿por qué no? Es que yo creo que es bien importante que eso lo platique, porque haz de cuenta Dice, híjole, es que no, ni siquiera hacer esto con mi esposo ya va a parecer Va a pensar que soy un ultradepravado O la esposa que diga, quiero que él piense toda la vida que yo soy una monja galletera Y lo que quiero es que me amarren de pies a cabeza ¿Se vale decir eso o cómo acercarse a hacer eso? No, por supuesto que se vale O sea, la sexualidad es tan diversa como seres humanos existimos en este planeta Lo que pasa es que aquí ya entraríamos en otra cuestión Que es la cuestión de la educación, de los principios, tal vez de la moral, en fin Pero desde luego que se vale Fíjate, un símil es como cuando vas a comer algo Entonces se te antoja una ensalada y ahora le vas a poner un aderezo de este, de este y de este Pues voy a probar a ver cuál me gusta más Con la experiencia erótica o la experiencia sexual pues sería algo parecido ¿Por qué no darse una escapadita, por ejemplo, a una sex shop? Nada más, así como para entrar a ver qué hay Claro, la intención es que se sientan cómodos entrando a un establecimiento de este tipo O a una de estas donde venden, ¿cómo se llaman? Artículos para el cuerpo, cremas, lociones, jabones, aromas Aromas Y entonces darse un masajito con un aceitito que huela rico Y entonces eso va así como rompiendo la rutina Porque es una realidad, la convivencia va generando rutinas que a veces hacen daño Que esto es bien importante para la salud emocional Sí, justamente también existe como un poco un tabú que a partir de los 50, 60 años ya Eso ya ni siquiera debe de ser un tema, ¿no? Sí, como que uno se vuelve asexual Exacto Así como los angelitos Y no debe de ser, ¿qué es lo normal? Que yo creo que en sexualidad no debemos usar la palabra normal Pues digamos va cambiando Obviamente sí, la frecuencia de relaciones sexuales va cambiando conforme avanza la edad, ¿verdad? No es lo mismo a los 40, 50, 60 años que cuando uno tiene 20 o 25 Pero lo que sí, eso es importante saber Pero si se tiene un encuentro sexual una vez a la semana y es tan satisfactorio como si se tuvieran tres Eso es tan válido Entonces, pues hay que procurar Ahora, hay estudios bien importantes, rápidamente les digo que el tener una vida sexual satisfactoria Agradable, frecuente O bueno, lo traduzco más técnicamente La frecuencia de orgasmos es un protector cardiovascular A ver, muchachos, ¿cuántos orgasmos se valen solos? Porque aquí me van a contestar todos Sí, claro, por supuesto Son preguntas perfectamente válidas Y está más estudiado en los hombres, por cierto, de hecho Pero perfectamente válido que las mujeres también tengan orgasmos Ah, no, por supuesto, sí Un protector cognitivo, un protector cardiovascular, un protector metabólico Porque hay una serie de procesos bioquímicos, fisiológicos que están ahí echados a andar Y eso está estudiado, está publicado ¿Ven cómo tiene bases científicas también hasta el sexo? Claro Hoy yo les quiero platicar de una pareja de amigos que tengo Que ya llevan un rato de casados Y una vez nos fuimos a Malinalco con otros amigos Muy lindo Y ese amigo, esos amigos de la casa Les dejaron a esta pareja el cuarto principal Por buena onda Porque ya llevan mucho rato de casados y querían quedar bien con ellos Entonces me dice el de la casa Oye, él anda en moto y usa unas botas hasta acá Porque ahorita me acordé por alguien que anda ahí en botas Ahí en botas Y me dijo, oye, qué pena, pero ellos siguen dormidos Puedes subir, entrar al closet de ellos y sacar mis botas Y dije, bueno, pues subí, abrí la puerta Porque yo me llevaba muy bien con esa pareja Cerré la puerta y bajé Y dije, es que no te puedo traer tus botas Porque mi amiga es lo único que trae puesto y la están pasando bomba Pero entonces eso es algo que, digo, su vida sexual está como Tarzán de los monos Que es la tocada, ¿no? Así es Y eso, pues vamos Si eso lo disfrutan, es parte del juego erótico Adelante Muy bueno Claro, todo se vale Todo se vale siempre y cuando sea de acuerdo o consensuado Ok, que yo creo que son reglas básicas para cualquier situación sexual No lastiman a nadie Y que lo que acabas de decir También se vale decir no Ah, sí, por supuesto Ok, eso es bien importante Es decir, que sí, que no te gusta Esto no, pero te propongo esta otra ¿Qué te parece, por ejemplo? Yo creo que sería padrísimo que todo el mundo rompiera ese tabú Vamos a... No quisiera darle unas clases aquí, ya le está Para ver qué es lo que se puede hacer Pues esos son tips para este invierno Pero no queremos que ese invierno entre en las parejas Porque ya vimos los beneficios del sexo en la salud Hasta la piel, ¿no? Hasta la piel O sea, la piel se pone más brillante Además estás más tranquila, más todo, ¿no? Así es Relajada Sin duda Bueno, pues todo el mundo a pasar la bomba En esta temporada de frío Mil gracias Con mucho gusto Bueno, Anita, pues ya tenemos unos buenos tips Vámonos porque se acabó el programa Y esto fue Visita del Doctor Pasen la bomba Nos vemos a la próxima Bye Visita del Doctor Lunes a viernes, una 30 pm Participa en Imagen Televisión ¡Oh! ¡Oh! Namaste Lights Mal Torn Gracias.